Mientras la gobernación viene haciendo entrega de ventiladores a las instituciones de salud en Santander, este profesional de la medicina considera que si bien es una de las estrategias frente a la alerta roja, se requiere de una solución de mayor trasfondo, como verificar en el menor tiempo posible la cantidad de contagios y si bien la pandemia no se superará tan rápido, sí evitaría más infectados y muertos en el departamento. Pras que significa pruebas, que significa aumentar el número de pruebas, segundo tenemos que rastrear a las personas que les hacemos la prueba y tenemos que llevar a que estas personas vayan a la tercera parte que es a el aislamiento selectivo y sostenible. Para esto es fundamental hacer pruebas para poder diagnosticar que la persona que ha sido diagnosticada con COVID se aísle rápidamente con todo el grupo familiar, con todos los contactos estrechos. Y es que aislarse sin contar con la ayuda económica es difícil, por eso el médico Sergio Prada considera necesario contar con el apoyo de las EPS para mantener un aislamiento sostenible en el caso del régimen contributivo. De igual forma también habría apoyo para el subsidiado. Para el régimen subsidiado y las personas que no están cotizando al régimen de salud, el gobierno a través del ADRES ha dicho que le va a consignar dineros para este aislamiento. De esta forma podremos nosotros vencer el contagio del COVID que está creciendo muchísimo en la ciudad de Bucaramanga. Señala que no descarta que sea urgente la llegada de los 80 ventiladores que hacen falta en Bucaramanga y otros cuanto que requiere el área metropolitana para poder suplir las necesidades de ventilación mecánica en las instituciones de salud. Pero sin olvidar el autocuidado que debe tener cada persona como una de las mejores defensas frente a la pandemia.